Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lo que os voy a contar ahora mismo, si eres culé de verdad, te tiene que emocionar. Después de la eliminación del PSG, la Champions League, a manos de Real Madrid, el jugador del club parisino que peor lo pasó fue Lionel Messi. Esa noche Messi lloró, pero en esa noche también Messi recibió una llamada muy importante de consolación por parte de nuestro Xavi Hernández. Xavi llamó a Messi, le ha consolado, pero sobre todo le ha prometido venganza. Xavi dijo a Messi textualmente, Pues bien, como dice el refrán, es de bien nacido ser agradecido, pues Messi le ha agradecido ese gran gesto que hizo Xavi por él y también le hizo una promesa a Xavi. Messi le dijo a Xavi textualmente, Si tú te vengas por mí, yo te prometo que lo dejo todo con el PSG, es decir, renuncio a todo, al dinero y a todo, y vuelvo al Barcelona prácticamente gratis. Pues como sabéis, Xavi cumplió su promesa, aplastó a Real Madrid en el Bernabéu y Messi también va a cumplir la suya, volviendo para jugar en el club de sus amores, el FC Barcelona la próxima temporada y posiblemente para retirarse y ser embajador del club. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.